El programa ampliado de inmunización cuenta con un presupuesto de 40 millones y un esquema que comprende más de 20 vacunas que son aplicadas en todas las etapas de la vida. Así lo informó la jefa nacional del PAI, Itzelde Hewitt, quien se refirió a las acciones que se están ejecutando en el país. Un esquema con cuatro vacunas básicas, que era de PT, polio, sarampión y BCG. Eso fue en el año 1979. Ahora, a más de 40 años, nosotros tenemos un esquema de cuatro vacunas que pasó a 25 vacunas, con un presupuesto de 600 mil balboas a un presupuesto de 40 millones de balboas. Uno de los esquemas que dejó de ser un esquema completamente vertical, dedicado al binomio madre-niño, a un esquema totalmente descentralizado, priorizado en todas las etapas de la vida. Pero el éxito más grande que Panamá tiene previo al COVID es que tenía una estructura ya montada y desarrollada. Y a través de la instrucción de todas las vacunas que hemos metido en nuestro esquema nacional, eso nos dio una base. Para llegar al COVID, tener ya la estructura que todo el mundo sabía cuál era el procedimiento, cómo actuar, cómo despachar la vacuna de un nivel a otro, y cuáles eran los grupos ya priorizados. Y cuáles eran los grupos ya priorizados. Y cuáles eran los grupos ya priorizados.